Más profundo puede existir una madre que está con su hijo muerto, su único hijo muerto, una viuda, sabiendo que el único sustento que ella puede tener, la única compañía que puede tener es su hijo, y su hijo que era joven y muere. ¿Cómo habrá sido la tristeza profunda en el corazón de esa mujer? Profunda. Esa tristeza no pasa desapercibida por nuestro Señor. A Jesucristo le importa lo que a ti te pasa, sufre con tu sufrimiento, se alegra con tus alegrías. Frente a esta tristeza profunda de esta mujer, de esta madre, por la muerte de su hijo, Cristo ve las lágrimas. ¿Y qué es lo que le dice a esta mujer en ese momento? Mujer, no llores. Esas palabras no quedaron tan solo en el pasado. A cada madre o padre que pierda un hijo, Cristo nos vuelve a decir, hay esperanza. No lloremos como aquellos que no tienen esperanza, sino más bien pongamos toda nuestra esperanza en nuestro Señor. Jesucristo se acerca con profunda compasión y toca a aquel joven, a aquel féretro, y ese joven vuelve a la vida y comienza a hablar en ese momento. No tan solo vuelve a la vida y comienza a hablar, y ahí, en ese momento, se produce ese milagro gigante del amor. El amor que logra vencer todo, todo hasta la muerte. Y eso pasa porque Cristo toca a ese joven. Eso no quedó pegado tan solo dos mil años atrás en Palestina. Eso sucede el día de hoy. Cristo puede tocarte el día de hoy si estás tú como un muerto. Estamos como muertos cuando no amamos de verdad. Estamos igual que un muerto. Y a veces otras personas, igual que llevan a un ataúd, tienen que traernos a la presencia de nuestro Señor, para que entonces sea nuestro Señor quien nos toque hoy día, en octubre del año 2023, igual que un muerto. Cristo nos toca con su palabra en nuestros oídos y nos dice, levántate, siga adelante con tu vida, vuelve a la vida. Cristo nos toca con su imagen en cada uno de los santos íconos. Cristo nos toca con su cuerpo y con su sangre en la sagrada comunión. Cristo está entre nosotros porque Dios visitó a su pueblo. No creemos en un Dios lejano, en un Dios que nos mira y poco menos que se divierte con nuestras desventuras y tristezas. Creemos en un Dios de profundo amor, que se conmueve con cada muerte innecesaria. Un Dios que sufre con nosotros, con nuestros sufrimientos, frente a lo que vemos el día de hoy, en Ucrania, en Rusia, en Palestina, en Israel. Un Dios que le importa lo que a nosotros nos pasa, que no está simplemente mirando. Un Dios que está sufriendo con cada una de las cosas que nosotros no sabemos hacer bien. El día de hoy, más necesario que nunca este mensaje de amor, de volver a la vida. Una persona que mata a otras personas, una persona que también él está muerto porque no hay amor en su corazón. Una persona que es capaz de no sentir compasión y de no dar con alegría, como dice el texto de San Pablo, es una persona que también, en cierto sentido, está muerta. El día de hoy, Cristo nos llama a volver a la vida. Nos toca con su palabra, con su imagen, con su cuerpo, con su sangre. Y nos dice, vuelve a la vida. Y comienza a hablar, y comienza a vivir de verdad, porque cuando amas, estás viviendo de verdad. Y cuando odias, estás muriéndote, tú y matando a tu prójimo. Amar de verdad cuesta, porque te pones en una situación en la cual es vulnerable frente a los demás. Pero ese es el amor verdadero. Cuando ves que amar vale más la pena que cualquier otra cosa en la vida, estás empezando a entender este Evangelio. ¿Cuál habrá sido la alegría de esa madre que volvió a ver a su hijo a la vida? ¿Cómo habrá llorado, pero ya de felicidad y de alegría? Nuestra Santa Madre, la Virgen María, llora de alegría y de felicidad cuando cada uno de ustedes vuelve a la vida, vuelve al amor. Nuestra Santa Madre se alegra profundamente cuando somos capaces de entender de qué se trata nuestra pasajera vida. Ruego a Dios en este día que sea la palabra, nuestro Señor, que toque profundamente tu corazón y te haga volver de la muerte a la vida. Que te levantes y que sigas adelante. Que no haya rencor ni odio en tu corazón, sobre todo en estos tiempos complejos y difíciles. Que hayan puentes y lazos de amor y de unidad, de perdón y de reconciliación. Porque si no es eso, ¿qué nos queda, hermanos y hermanas? Estas guerras brutales que nos sacamos los ojos y todos quedamos ciegos, ¿qué nos queda? ¿Matarnos los unos a los otros por venganzas y rabias? El amor tiene que ser siempre más grande porque estamos hechos para amar. Sé que odiar a veces es un camino corto y fácil. El amor es un camino que se teje día a día, que se construye día a día. Haz que se fortalezca ese músculo del amor en forma infinita para que seas capaz de perdonar hasta tu enemigo, de amar a los que te cuesta amar, porque si no, ¿qué estamos haciendo con nuestras pasajeras vidas? Ruego a Dios que inunde de amor nuestros corazones, sobre todo en estos tiempos difíciles, y que nos haga ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Personas que amen de verdad, porque si no, lo que nos queda es terrible, hermanos y hermanas, es una vida de rabia, de sufrimiento y de venganza, de odio y una vida que no tiene sentido. Que en este día, hermanos y hermanas, sea el amor de Dios que descienda sobre todos vosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.